Se ha formado el Frente Córdoba Ciudadano, que el objetivo es, digamos, porque esta elección, digamos, es de medio término, entonces lo que se elige en Córdoba son nueve diputados. Entonces, básicamente la elección es elegir diputados que no vayan a aprobar los proyectos de Macri, que viene por la reconversión laboral, viste todo este tema de que quieren hacer lo mismo que en Brasil, con Temer, que realmente es peligrosísimo. Y vienen, ya lo han dicho, vienen por los jubilados, vienen por, o sea, en vez de dos aumentos al año, vienen por uno solo, por aumentar la edad, vienen por un aumento inferior siempre a la inflación, entonces que si en un par de años la jubilación vuelve a ser lo que era en un momento, no va a alcanzar para nada. Vienen, es decir, si van a seguir los despidos, porque el tema es una gran masa de despidos para poder trabajar sobre la flexibilización laboral. Y bueno, lo que han hecho es, digamos, comprar dirigentes, comprar el Congreso, lo tienen totalmente, digamos, siendo una minoría, ha logrado sacar prácticamente todas las leyes que han querido. Entonces, lo que está en juego es eso, o sea, este es un frente político, en realidad, decimos un frente ciudadano, porque lo que tratamos de que se comprenda es que este es un momento de que cada uno tiene que ir en defensa propia. O sea, los jubilados en defensa... O sea, no pueden votar diputados que vayan a levantarle la mano a Macri con este tipo de leyes, porque se va a profundizar y la situación es muy grave. ¿Qué se elige en las PASO? ¿Son precandidatos todos? Claro, son todos precandidatos y que, bueno, va para que no octubre los candidatos a diputados. En el caso este, acá no ha habido ningún tipo de problema. Finalmente se armó una lista con Pablo Carro, que es un docente del gremio de los docentes universitarios. Toda gente, digamos, militante, comprometida con distintos sectores que hoy ya están siendo muy agredidos. Digamos, se salió del esquema tradicional, o sea, de los políticos profesionales, digamos, que en general llenaban las listas y las organizaban ellas en esta oportunidad. Se cambió, digamos. Bueno, acá Córdoba decide, Córdoba, quién los representa, y se buscó esto. Porque normalmente antes venía del dedo de la nación. Uno de los integrantes de la lista es de la zona, es un conocido dirigente. Bueno, Pablo Rivero, que es un militante de las organizaciones sociales, gente que se movió mucho por el tema de las fumigaciones, que se movió en ese tipo de, digamos, de espacios, ¿no? Organizaciones sociales. Bueno, pero acá lo fundamental, digamos, porque hay que tratar de llevar uno, dos, y hasta tres diputados a sacarle a Schiaretti, que en realidad Schiaretti está haciendo un planteo que hay que unir al peronismo para ganarle a Macri, digamos, pero desde una visión absolutamente personal. Es un peronismo oligárquico, él y de la Sota, tipos que se sienten y dicen, el peronismo soy yo. Acá se hicieran, digamos, una auditoría de la obra pública provincial, yo creo que van todos presos. Es descarado, pero nadie dice nada. Y bueno, se trata de que en esta lista, por ejemplo, está el apoyo de Rodríguez Sá, del Alberto, que es un tipo importante, el Alberto, serio, y que tiene muy buenas posiciones. No es el Adolfo, el Adolfo va para la ciudad de las otras. Y yo creo que lo que va teniendo claro, más allá de toda esta campaña, sobre la corrupción, etcétera, etcétera, porque se petira millones de veces todos los días, digamos, de Cristina, si tuvieran cosas ya lo hubieran metido preso. No tienen. O sea, esto es así. Y yo lo planteo, no voy a tener fueros, justamente para que hagan... Porque además todo esto más o menos se sabía. Entonces, yo creo que la gente, por lo menos los sectores trabajadores más humildes, que están viviendo esta... con dureza el ajo, ustedes saben que la única que no se doble es Cristina. Esto es así. Que no se va a doblar es Cristina. Y que, de todas maneras, si no le gusta esta opción, aunque no coincido con la izquierda, voten a la izquierda. Porque la izquierda no le va a votar las leyes a Macri. Y creo que esto es el punto central en esta elección. O sea, lo que se va a juzgar es estos planes de ajuste de Macri, que, por otra parte, el mismo sector civil de la dictadura militar. Son exactamente los mismos. O sea que, creo que te digo así, me parece que es un momento en que cada uno, como no se elige presidente, no se elige... Es legislador, diputado, voten en defensa propia, voten a aquellos que van a defender sus intereses, porque el ajuste va a seguir hasta octubre y después viene con todo. Y esto es así porque hay una cosa que yo quería comentar, porque no se entiende. Y una de las características que es por primera vez, única, digamos, que tiene este proceso, es que la instrumentación política se hace a través de métodos de guerra psicológica. Esto yo lo conozco a la perfección. O sea, no estoy hablando desde no saber o que me parece. Están aplicando los mismos métodos que utilizaron la dictadura en las cárceles, en los campos de concentración, lo están implementando a nivel social. Y el objetivo es la neurosis social. Es decir, todos los días hay una declaración de despido, represión, la tienda milagrosal, quieren poner de prepo la jueza de la corte. Nada de esto es error. No hay retroceso. Avance y retroceso. Ya lo explicó Bullrich, o sea, después lo retaron, porque habló de más. Es un método que consiste en lograr la desarticulación del tejido social, desarmar el tejido social, volver a la sociedad impotente de resistir. Esto es la neurosis social. O sea, provoca una neurosis social en las condiciones y las posibilidades que tiene en este país, que tampoco se la van a llevar muy regalada. pero están tratando de llevar a la violencia, provocar la confrontación. Por eso a mí me parece que es importantísimo en este momento levantar las tres banderas, digamos, históricas del peronismo. Por ejemplo, la soberanía política. Lo más grave que ha hecho Macri, lo más grave, además de los despidos y lo que está haciendo con la gente, es la toma de deuda y poner como garantía los recursos naturales. Y como tribunales para resolver los conflictos, Nueva York, o sea, Nuevos Griesas y Nuevos Griesas en Nueva York e Inglaterra. Esto es desastroso. Entonces, cuando, después que tengan el pueblo, digamos, hambreado, porque no quieren que nadie gane más de 8 mil pesos. Esto es así. Y 15 mil es lo que se está hablando que es para no estar pobre. Bueno, cuando el sector populares pidan un aumento, van a empezar a entregar recursos. Vaca muerta, el agua, el acuífero que van a ni, que son los lugares en donde Estados Unidos quiere poner bases, bases militares. No es casual. Entonces, creo que esto, este método que están haciendo, lo están haciendo los mismos civiles. Bullrich habló que cada ministerio tenía equipos que trabajaban, digamos, en este sentido. Trabajan implementando métodos de guerra psicológica. En el nivel que tienen, que es posible, pero lo están haciendo todos los días. Durán Barba no es un publicista, es un especialista en guerra psicológica. Eso es Durán Barba. Y entonces uno lo ve como el gordo, el gordo que dice que... No, 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 un gordo que sabe cómo manejarlo. Pero la Argentina, hay sectores civiles de la dictadura que en aquella época ya se vanagloriaban de que ellos estaban en condiciones de exportar tecnología carcelaria. Es decir, exportar tecnología de lavado de cerebro. Exportar tecnología para provocar neurosis social. Que, te lo repito, produce impotencia, aislamiento, desorganización. Y entonces es fundamental en el Congreso que se resista, resistirse a estos nuevos planes como esta reforma laboral que quieren hacer, que es tremenda, es decir, fíjate, en CAI se van a echar 700 trabajadores y a los 3 meses lo van a volver a tomar en otras condiciones.